Música Heranos fue un proyecto pensado por la señora Olga Frewe Kaptein que en el año 1930 aproximadamente fue a la Universidad de Barburg donde se encontró con Rudolf Otto y ahí le explicó toda la necesidad que ella tenía de juntar a toda una serie de personajes de la más distinta procedencia desde el punto de vista académico e intelectual que sin embargo tuvieran un interés común ese interés común era justamente el símbolo la simbología, la vivencia simbólica no se puede trazar la historia de la simbología del siglo XX prescindiendo de este gran proyecto de Olga Frewe Kaptein fue justamente Rudolf Otto el gran autor que en 1916 publicó el libro sobre lo santo Das Heilige fue Rudolf Otto quien le dio el nombre Heranos, Banquete es decir, Heranos es esa reunión de amigos, compañeros, casi hermanos esa comunidad fraterna que se deben juntar todos en torno a una mesa como así pasó, ciertamente para discutir sobre aquellos problemas que les resultaban a todos absolutamente acuciantes bueno, el proyecto siguió adelante y en 1933 la señora Olga Frewe Kaptein reunió en su casa de Ascona que estaba junto a esta junto al Lago Mayor es una casa preciosa situada a la orilla del Lago Mayor la privada suya y además la otra que está al lado que es la destinada a las conferencias y un jardín todo ello en medio de un gran jardín allí en Ascona en verano, en agosto en el año 1933 es cuando por vez primera se reunieron toda una serie de personas como decía antes de perfiles muy diferentes como esto se publicó los encuentros de Ascona se fueron publicando cada año de forma muy sistemática en lo que se llamaron los Heranos Jahrbücher es decir, tomos, volúmenes en donde se publicaron se reunieron todas las conferencias que habían tenido lugar en la reunión durante el coloquio se publicó, por ejemplo el coloquio del 33 al año siguiente en 1934 y este volumen reunía las aportaciones por ejemplo de Carl Gustav Jung que fue lo que fue el que Enric Orbein llamó el genio tutelar de las reuniones en Ascona de los coloquios Eranos Carl Gustav Jung aportó un trabajo que tituló acerca de la empiria del proceso de individuación junto a Jung en este primer encuentro de Eranos estuvo Heinrich Zimmer el célebre indólogo muy amigo además de Jung al que Jung consideró puer eternus y también Friedrich Heiler justamente de la Universidad de Marburg entre otros digo justamente porque Heiler es también uno de esos personajes a los que Fröbe Kaptein acudió para comentarle todo su proyecto y además uno de esos personajes que también fue amigo de Henri Corbein es muy interesante toda la serie de relaciones que se fueron tramando y que estaban allí ya antes incluso de Eranos en julio de 1930 sin conocerse y sin saberlo estaba Corbein viendo Heiler y estaba Olga Fröbe con Rudolf Otto y luego habrían de ser grandes amigos grandes compañeros en torno a aquella mesa redonda que todavía se conserva en los jardines de la Casa Gabriela en Ascona en el prólogo que lo escribió Olga Fröbe Kaptein se dice que la función de las jornadas de Eranos la meta de estas jornadas consistía en establecer un puente entre Oriente y Occidente y por ejemplo este primer encuentro se tituló yoga y meditación en Oriente y en Occidente y bueno aquí por ejemplo se rompió ya con esa idea que bueno que ha estado como muy presente en todos nosotros durante mucho tiempo a lo largo del siglo XX y es que la espiritualidad o por ejemplo concretamente la meditación es algo solamente ensayada en las culturas orientales mientras que por ejemplo aquí se ponía de manifiesto la meditación el papel fundamental de la meditación dentro del cristianismo pero junto a este tema y cada Eranos Tagung cada jornada de Eranos tendrá un título determinado junto a estos temas que establecía Olga Fröbe en comunidad con otros participantes como por ejemplo el propio Carl Gustav Jung siempre como decía antes hay un común denominador y ese común denominador es el símbolo sobre Eranos escribió magníficamente Henri Corbett que no se unió al proyecto Eranos hasta 1949 desde 1949 hasta 1976 Corbett fue asistiendo sistemáticamente a los coloquios después de la muerte de Jung en el 61 que los coloquios siguieron teniendo una fuerza importantísima incluso después de la muerte de Olga Fröbe que fue un año después de Jung en 1962 de hecho hasta 1978 los coloquios permanecieron con una vitalidad extraordinaria y las aportaciones realmente fueron extraordinarias y es Corbett quien nos ha proporcionado los mejores testimonios acerca de lo que fue Eranos de lo que significó Eranos del lugar que ocupa Eranos en el pensamiento por ejemplo del siglo XX que ciertamente es un lugar marginal y ahí tenemos que celebrar el valor del margen por la posibilidad de una libertad absolutamente desconocida desde luego dentro del mundo académico no nos podemos imaginar nada igual era un conjunto de individualidades decía Corbett y esto lo repitió mucho el valor absoluto del individuo pero del individuo que se sienta en esa mesa redonda para compartir con otros colegas esos intereses comunes y afines Corbett dedicó todo un texto a Eranos hay un texto que se llama El tiempo de Eranos otro que se llama De Irán a Eranos jugando con la homofonía evidente y clara entre Irán y Eranos y también por supuesto habló de Jung y de la de la relación tan íntima que mantuvo con Jung en conversaciones que no solamente transcurrieron en Ascona sino también en Küsnacht en la casa de Jung en Küsnacht o en la famosa o el famoso torreón de Jung en Bollingen esta comunidad de individuos sentados todos en torno a esa mesa redonda que de pronto quedaba vacía y Jung decía ahí están todos en esa visibilidad o en esa visión en esa capacidad visionaria de Jung de ver a los comensales ahí donde solo había sillas vacías bueno ahí estaban todos formando esa esa extraña comunidad que se iba a ir encontrando algunos personajes serán fijos en los coloquios de Eranos Henri Corbin ya hemos citado por supuesto a Jung también Mirce Eliade Gershon Solem y tantos tantos otros pero algunos como muy reiteradamente van a volver año tras año a Eranos de tal modo que Eranos lo podríamos entender casi como un laboratorio como un laboratorio de ideas como un lugar en donde se podía ensayar ¿ensayar qué? bueno pues ensayar todas las investigaciones y los trabajos que estaban que se estaban pensando que se estaban madurando y que se ofrecen a Eranos en esa sala magnífica de conferencias ante un público decía Olga Freve muy reducido y nos dice que había unas 200 personas en la sala de Eranos y decía y bueno por eso quiero publicarlos quiero publicarlos JAR, Bücher justamente quiero publicarlos los tomos para que pueda difundirse mucho más y que estas conferencias alcancen un público mucho más amplio bueno pues en esa sala ante ese público de invitados de personas muy interesadas en lo que se estaba hablando allí allí cada uno de los asistentes estaba ensayando realmente ¿por qué digo esto? porque casi todas las conferencias de Eranos por ejemplo las de Jung o las de Corbén o las de Eliade con el tiempo se convirtieron en los libros en los célebres libros que conocemos de todos estos autores primero fueron conferencias habladas en Eranos naturalmente conferencias a las que se guían discusiones que vemos en instantáneas tomadas magníficas fotos que nos han quedado en donde vemos a Jung con Corbén en donde los vemos sentados en esa mesa redonda en donde vemos a Eliade etcétera etcétera si nos atenemos estrictamente al tema que nos interesa que es la simbología el trabajo sobre el símbolo todo este trabajo sobre el símbolo podríamos empezar con la obra de Henri Corbén con esa Tierra Celeste y Cuerpo de Resurrección por ejemplo para elegir uno de los libros fundamentales de este autor además Tierra Celeste que fue como decía antes también presentado en diversas conferencias en los coloquios Eranos bien en esta obra Corbén nos sitúa delante de lo que podríamos llamar el lugar del símbolo o la tierra del símbolo la pregunta sería ¿dónde aparece el símbolo? y esa es la pregunta a la que Corbén respondió de una manera extraordinaria y única yo diría y lo hizo a través de un concepto acuñado por el mismo que fue el de Mundus Imaginalis siguiendo los textos antiguos iranios de los que fue el gran hermeneuta estamos hablando de textos de filósofos como Solabardi etcétera y es que están recogidos en la antología con la que termina este Tierra Celeste y Cuerpo de Resurrección el Mundus Imaginalis decía era para Corbén el lugar donde los espíritus se corporeizan y los cuerpos se espiritualizan es decir estamos hablando de una Tierra intermedia entre la Tierra y el cielo justamente es el lugar de la intersección podríamos aludir para visualizar ese Mundus Imaginalis podríamos aludir a la Mandorla como figura geométrica en tanto que la Mandorla es la intersección de dos círculos bueno pues es ese momento en que hay esa hibridación entre cielo y tierra entre las formas sensibles de la Tierra y la invisibilidad del cielo que adquiere visibilidad justamente en esa unión con la Tierra casi es una hierogamia el Mundus Imaginalis y es ahí donde aparecen las formas formas espirituales y ese es un concepto propiamente corbiniano y a eso es a lo que se dedica justamente en toda su extensa investigación a comprender lo que significa la forma espiritual que en definitiva es lo que nosotros también podemos denominar símbolo es decir es ahí donde la invisibilidad emerge y emerge a través de una forma sin perder ese aspecto de inteligibilidad puesto que es una forma que está ahí para ser inteligida comprendida y eso es el símbolo y ese Mundus Imaginalis Corbén lo vio perfectamente encarnado en dos páginas en dos miniaturas persas de dos manuscritos unas antologías persas fechados en 1398 y que estaban en la biblioteca de Estambul a la que Corbén acudía con frecuencia un manuscrito fechado en Shiraz en el año 1398 se trata de dos miniaturas que nos muestran unos paisajes vegetales resueltos en unos colores absolutamente extraordinarios y que no tienen ningún tipo de relación argumental con los textos que los acompañan y es por eso en esa independencia con respecto a los textos como Corbén los entendió como representaciones del mundus imaginalis es decir representaciones del lugar también en expresión corbiniana donde florece el símbolo en Avicena o en otro de los libros de Corbén anterior a cuerpo celeste a tierra celeste cuerpo de resurrección en Avicena y el relato visionario Corbén establece una diferencia muy importante y toda una parte en el libro dedicada a lo que es el símbolo frente a lo que es la alegoría esta cuestión tan intensamente debatida dentro de la simbología la necesidad de distinguir entre alegoría y símbolo dentro de la concepción simbólica de Henry Corbén el símbolo es la floración espontánea de la imagen frente en cambio a la alegoría que sería una expresión y en tanto que expresión una expresión buscada querida de espontánea nada sino justamente construida y es ahí donde Corbén cifra la diferencia entre alegoría y símbolo entendiendo los relatos de Avicena claramente como relatos simbólicos y no alegóricos esos relatos en donde se narra el viaje del alma a Oriente o sea ese retorno del alma a su lugar de origen que es el Oriente comprendiendo también comprendiendo el mundo como una cripta de la que el alma debe salir para recuperar el mundo de la luz hay sin duda una relación muy estrecha entre Corbén y Jung se ha conservado la correspondencia entre Jung y Corbén que no es muy extensa pero son cinco cartas y son cinco cartas que son suficientemente aclaradoras de cómo tuvo lugar esa relación entre Corbén y Jung cuando Corbén llega por vez primera a Eranos en el año 49 está absolutamente deseoso de conocer a Carl Gustav Jung en el año 50 del año 50 es la foto que se ha conservado de Corbén y Carl Gustav Jung y son en esos años en el 50 desde el 50 hasta 50 51 cuando tuvo lugar la mayor relación más intensa relación entre Corbén y Jung fundamentalmente porque además Corbén escribió una reseña sobre el célebre libro de Jung de la respuesta a Job y se conserva la carta de Jung que Jung le agradeció inmensamente Jung recibió una caterva de críticas negativas contra ese libro la teología de Europa se volvió en contra de Jung y el apoyo de Corbén y además la argumentación tan depurada y tan fina acerca de lo que Corbén entendió como una sociología eso Jung lo agradeció extraordinariamente y también Corbén nos habla de cómo era su relación con Jung en todas esas conversaciones en todos esos encuentros y nos habla de la cercanía por ejemplo de la idea de las imágenes arquetípicas de la idea que él tenía de la imagen arquetípica y el concepto de arquetipo de Jung esas imágenes primordiales como las llamó al principio Carl Gustav Jung la cercanía en la que se encontraba pero también Corbén quiso aclarar la gran diferencia que le separó siempre de Carl Gustav Jung la diferencia que separa la psicología de la metafísica tal y como el propio Corbén lo explicó dice ahí donde termina la psicología empieza la metafísica y ahí estamos en caminos que no van a encontrar conciliación posible esos dos conceptos puestos en oposición también los utilizó el propio Jung cuando estudió el secreto de la flor de oro y en el prólogo de ese texto taoísta que le envió su amigo Wilhelm en ese texto en esa introducción a ese texto Jung dice este texto desde un punto de vista metafísico es para mí incomprensible no así desde un punto de vista psicológico bueno y es aquí donde encontramos una divergencia que en todo caso a veces resulta muy difícil de discernir para nosotros en lo que respecta a la noción de símbolo en ocasiones se trata es esa una diferencia casi imposible de determinar pero en cualquier caso en tanto que concepción en efecto ambos están trabajando me refiero a Jung y Corbén están trabajando ambos con materiales muy distintos como recordó en varias ocasiones Jung mi material es el alma humana por tanto Jung habla de la imagen por ejemplo de la imagen de Dios en el alma humana en cambio Corbén está trabajando con textos propios de la metafísica tradicional está trabajando con textos filosóficos plenamente inscritos dentro de una cultura de lo sagrado y por tanto sus concepciones serán en este sentido diferentes dentro del círculo Eranos y para lo que es el desarrollo de la simbología del siglo XX hay que mencionar sin duda a Mircea Eliade y su tratado de la historia de las religiones que será un libro fundamental sobre todo fundamental por la noción de símbolo de Eliade que es muy cercana también a la de Jung o Corbén pero yo diría que la gran aportación del libro de Eliade de este libro que es el que elijo entre la inmensa cantidad entre la inmensa cantidad de obras publicadas por este autor elijo el tratado de historia de las religiones porque aquí es donde veo como Eliade por ejemplo relaciona el símbolo con la hierofanía y sobre todo donde Eliade da entrada a lo que él llama las constelaciones simbólicas es decir la solidaridad de los símbolos entre sí cuando por ejemplo pues penetra en lo que sería el cielo los dioses uranianos los ritos y los símbolos celestes pues como se como va organizando todos aquellos símbolos que son solidarios unos con otros para formar lo que podríamos llamar el simbolismo celeste o ascensional por ejemplo o por ejemplo cuando se dedica a las aguas y el simbolismo acuático como se introduce en este mundo de las aguas estableciendo estas constelaciones simbólicas esto a mi modo de ver tiene un valor extraordinario para comprender el funcionamiento de los símbolos que como siempre sucede a través de las analogías y naturalmente en analogías de realidades muy distantes pero todas ellas unidas por un punto en común que eso es lo que permite ponerlas unas al lado de otras quisiera terminar con la obra de Carl Gustav Jung no su obra científica para llamarla de algún modo a la obra psiquiátrica de Jung sino a esa obra que para todos los junguianos ha constituido la gran novedad al menos desde el año 2009 una obra que había sido largamente esperada porque Jung la anunciaba en ese relato autobiográfico recogido por su discípula Aniel Ayafé Recuerdos, sueños y pensamientos ahí Jung ya estaba hablando de algo que todo lector de Recuerdos, sueños y pensamientos pues estaba inquieto preguntándose bueno y cómo debía ser eso qué debía ser me estoy refiriendo naturalmente al libro rojo de Carl Gustav Jung esa obra que hasta el año 2009 quedó en un círculo privado el familiar propiamente hablando el círculo privado de Jung el de su familia no salió de ahí hasta que en el año 2009 gracias al empeño del editor Sonu Shandasani fue publicado por la editorial Norton en formato de facsimil y aquí es donde encontramos en este monumental libro que tiene todo el aspecto de un manuscrito medieval de los manuscritos medievales grandes como por ejemplo Los Beatos es un libro en el que Carl Gustav Jung trasladó durante muchos años estamos hablando de 1900 el primer folio fechado del libro rojo es de 1915 pues desde 1915 hasta hasta el último que está fechado en 1930 1930 y luego hay un añadido en 1959 pues desde ese año hasta 1930 estuvo trabajando Carl Gustav Jung en este imponente manuscrito a donde trasladó todas las anotaciones todos los textos que él había rigurosa y cuidadosamente anotado en los llamados cuadernos negros estos cuadernos negros recogieron el gran experimento de Carl Gustav Jung que fue ese experimento nocturno en que tuvo lugar un tenía lugar un rebajamiento de la consciencia para dar entrada a lo que él llamó las fantasías constituye una técnica que luego aplicó a sus pacientes y que denominó la técnica de la imaginación activa durante este tiempo que él reservaba justamente a esa floración de las imágenes de la que hablaba Enric Orben floración no solamente de imágenes sino también floración de historias que como digo eran cuidadosamente anotadas por Jung este es el material del libro rojo que luego él bueno le dedicó mucho tiempo mucho cuidado vemos que el libro rojo está escrito en una letra gótica que está profusamente ilustrado conocida es la pasión de Jung por la pintura sus reiterados visitas a los museos por ejemplo de Basel y de toda Europa es decir es una obra cuidadísima en la que Jung puso todo su esfuerzo invirtió todo su esfuerzo en conseguir esta obra que como le dijo luego a una paciente Cristiana Morgan y esto se recogió en el seminario de visiones de Jung el seminario que él dio entre 1930 y 1934 es decir justo cuando ya había concluido con el libro rojo en este seminario contó el caso de esa paciente Cristiana Morgan a la que le dijo anote usted todas sus impresiones haga los dibujos de las visiones que usted tenga y al final tendrá usted la catedral de su alma bueno en este sentido podemos hablar de el libro rojo como la catedral del alma de Jung si nos detenemos solo por ejemplo en el folio primero y nos detenemos en esa extraordinaria miniatura que aparece en la letra inicial D vemos que Jung ha dibujado un paisaje que podríamos llamar un paisaje esencial en él aparece algo que la vista no puede captar por sí sola el ojo normal no puede captar se trata de la bóveda celestial después llegamos a una tierra intermedia en donde aparece representada una ciudad que puede ser una ciudad del centro Europa una ciudad detrás de la cual se elevan unas montañas y a la cual se llega por un lago o por mar no se sabe muy bien pero vemos un barco que llega hacia la ciudad y la parte inferior que es el fondo del mar un fondo del mar habitado por la flora por la fauna los corales o sea que estamos hablando de como decía antes un paisaje esencial en la medida que se unifican los tres mundos al menos tres mundos el celeste el terrenal y el inferior que aquí se identifica con el fondo del mar y sobre todo dentro de la bóveda celestial lo que lo que destaca es la estrella esa estrella no es el sol aparece la luna pero hay una estrella que luego se reiterará es muy interesante ver cómo trabaja en la imagen a lo largo de todo del libro rojo como se irán repitiendo en las estrellas que son las que anuncian el dios venidero que ese es el tema de todo el libro rojo el nacimiento del dios en el alma como dice Jung que es un gran tema místico pero lo que es interesante es cómo tiene lugar en este libro eso que llamamos la floración de las imágenes por ejemplo detengámonos en el palo de la letra D vemos cómo de una crátera con llamas sale una serpiente erguida que además es una serpiente coronada la serpiente es uno de esos elementos que se van repitiendo una y otra vez a lo largo de todo el libro rojo hay una presencia constante de la serpiente y muy interesante desde el punto de vista simbólico también la multiplicidad de formas que puede adoptar de situaciones mejor dicho que puede adoptar la serpiente desde ese ser reptante y por tanto apegado a la tierra hasta este ser absolutamente sublimado erguido la serpiente erguida yo creo que esta serpiente erguida sale directamente de un texto de Nietzsche Feuerzeichen signo de fuego que el propio Jung citaba en los símbolos de transformación de la líbido la gran obra que precede al libro rojo y que le valió la gran enemistad bueno el final de la relación con Sigmund Freud del que en parte sale el gran experimento del libro rojo esa serpiente erguida y coronada por tanto lo contrario totalmente de lo que es la serpiente como ser reptante otras imágenes como el anudado o anillado de serpientes donde parece que no hay posibilidad de salida alguna las serpientes se luchan y se entremezclan entre sí de un modo a veces aterrador en las imágenes del libro rojo bien aquí no estamos ante ese serpiente además cuyo cuerpo se resuelve en dos colores que en el libro rojo también tendrá un simbolismo importantísimo blanco y negro a veces repartida en dos serpientes que combaten pero a veces integradas en una misma serpiente blanca y negra erguida y coronada saliendo de la crátera eso que el propio Jung interpretó como un símbolo de la libido es decir y justamente en el momento en que él empieza con los ejercicios de la imaginación activa que como decía son ejercicios de la noche como decía Yves Bonnefoy Jung es como tantos otros como por ejemplo William Blake como Kafka como muchos otros un pensador de la noche todo este libro sale de la noche hay imágenes también bellísimas de la noche en el libro rojo es decir es el momento en donde la libido que para Jung no tendrá solamente el significado sexual que tenía para Freud sino que alude a la energía del alma la libido no mira hacia afuera hacia el exterior sino que se retrotrae en un recogimiento y mira hacia adentro en ese momento de introspección es cuando vamos a asistir a la aparición de la visión y aquí se abre el ojo que aparece aquí también magníficamente ilustrado es muy bonito porque con este ojo empieza la segunda parte del libro rojo tenemos el boceto y eso nos indica el cuidado que ponía Jung en el dibujo de ciertas imágenes ese ojo que naturalmente es el ojo interior el que se abre nosotros tenemos que abrir también el ojo interior para poder ver todas esas imágenes porque son imágenes visionarias es decir son imágenes que acontecen en esa tierra visionaria el mundus imaginalis del que hablaba Corbén del que todo el libro está poblado cuando nos empieza a hablar Jung de cómo espera noche tras noche a la apertura de ese ojo dice que el alma va transitando por un desierto dice Jung y dice esto es una imagen desierto esto es una imagen en un momento histórico determinado unos se fueron al desierto bueno eso es una imagen esto es un símbolo también podemos decir es el tránsito del alma por el desierto hasta que florece el desierto las flores del desierto que son todas las visiones que fueron representadas posteriormente en este gran libro rojo en esa última página de 1959 añadida al libro rojo Jung decía que cuando se encontró con el texto de Wilhelm el secreto de la flor de oro y ese texto despertó un inmenso interés por su parte en la alquimia dice Jung que eso supuso el final de la construcción del libro rojo y también de sus experimentos con la imaginación activa para aplicarlos a sus pacientes y ciertamente a partir de 1930 asistimos a ese gran tema que nace para Jung que es la alquimia y que los éranos Jahrbücher fueron recogiendo también de un modo muy sistemático en los éranos Jahrbücher también algunas conferencias de Jung hacían referencia aunque con un cierto anonimato a muchos de los experimentos que habían sido vertidos en el libro rojo y bien en esa mesa redonda es donde tuvieron lugar esos intercambios entre esos individuos tan distintos que formaron toda esa serie de jornadas dedicadas al estudio del símbolo de Jung de Jung de Jung de Jung Gracias por ver el video